Que me fuiste sin fiel, y no sabes que hacer, si quedarte o marcharte, pero déjame ayudarte Si te vas pues ya vete, y si te quedas pues quédate, esa es tu decisión yo no te detendré Al cabo que tu fuiste la que fue infiel, me dice que me amas y pides perdón, no entiendo los motivos, dame una razón Y ponte mi zapato y mira la situación, y ahí te darás cuenta que es difícil la decisión Es difícil vivir así, pensando si volver a pasar, hay un dolor muy dentro de mi, hay un dolor muy dentro de mi Y ahora dime si hoy te queda o mañana te vas, en verdad no me importa, no quiero volver atrás, no, no, no quiero volver atrás Y ahora dime si hoy te queda o mañana te vas, en verdad no me importa, no quiero volver atrás, no, no, no quiero volver atrás Y si te va pues ya vete, y si te quedas pues quédate, esa es tu decisión yo no te detendré, al cabo que tu fuiste la que fue infiel Y desde hoy pongo mi cara en alto, mi mente en blanco sobre ti, no quiero volver a revivir, esos momentos que contigo yo pasé Ahora quiero otra mujer, que me sepa valorar, que me sepa comprender Tranquilita baby no quiero verte, aguarda la distancia por favor no te me acerques, el taxi te encamino pa venir a recogerte Ya casi es la hora así que mami buena suerte, maleta preparada vete nena, oigo que suena un carro así que mami ve pa' afuera Y no vayas llorando porque no te creo nada, así que vete baby a tu última parada Y si te va pues ya vete, y si te quedas pues quédate, esa es tu decisión yo no te detendré, al cabo que tu fuiste la que fue infiel Me dice que me amas y pides perdón, no entiendo los motivos, dame una razón, y ponte mis zapatos y mira la situación Y ahí te darás cuenta que es difícil la decisión, es difícil vivir así, pensando si volver a pasar Hay un dolor muy dentro de mi, hay un dolor muy dentro de mi Hay un dolor muy dentro de mi, hay un dolor muy dentro de mi, hay un dolor muy dentro de mi